En lo personal me siento muy contento y agradecido por estar aquí, he aprendido mucho, hay muchos entrenadores que fueron grandes peloteros, son gran personas como el profesor Frank Camilo, está trabajando bien con nosotros, un trabajo bien avanzado y muy intenso, es un equipo muy unido, no es un equipo de nombres, sino de hombres y con muchas ganas de hacer cosas. Sí, para nadie fue un secreto que fui uno de los que más basa bola dio el campeonato, pero estoy trabajando en esa deficiencia que fueron las que me están llevando ahora a cabo a estos equipos cuba que se me han efectuado y en esas son una de las deficiencias que estoy trabajando para que así tener el comando de los picheos y tener el mando en el juego. El cuerpo de lanzadores y al igual que la dirección técnica está confiando en nosotros y estamos muy contentos por todo el resultado que hemos efectuado frente al profesor Raciel, que es muy bueno trabajando en base a la deficiencia que tiene uno en la mecánica de lanzar y hasta ahora todo el mundo está contento y estamos esperando que todo siga saliendo bien hasta la competencia. Hasta la fecha estamos muy contentos con el grupo de trabajo, llevamos cuatro microciclos, hasta ahora la evaluación de la preparación de forma general ha sido muy buena, se ve un buen estado anímico de los atletas, un buen rendimiento, fortaleza que presenta el equipo tiene muchos deseos de hacer cosas buenas, tiene una buena defensa, buena rapidez en el corrido de la base, creo que lo que nos falta en fortaleza lo podemos suplir con la rapidez en función de la ofensiva porque tiene ahí buena dinámica de juego y bueno estamos empeñados en estas dos últimas semanas que nos quedan para ir ya modelando los aspectos que vamos a realizar allá en la competencia.